No puede ser, entonces el vecino que quiera ir mañana, digo lunes a la sesión, si no está inscrito no va a entrar y si encima va a haber policías en la puerta que le van a impedir. No, no puede ser eso. Esto por un lado, como novedades respecto de lo que vienen pensando, la asamblea también va a hacer uso del espacio de Voz Ciudadana, en el marco justamente de este debate, bueno, tienen la posibilidad también de ser escuchados. La asamblea va a hacer uso de la Voz Ciudadana, ya otorgado por la presidencia del consejo, ya elaboró el documento que va a ser leído, de la cual nosotros decimos que no puede haber un aumento semejante cuando no tenemos el servicio que corresponde. Nosotros decimos, si en el pliego estaba establecido todo un sistema de servicio, que no estábamos de acuerdo porque iban a cortar los recorridos, iban a sacar líneas para cortarlas, para que fuera la mitad del camino y el otro camino lo haría otra línea y otros barrios se quedaban sin colectivo. Algunos tenían que caminar 10 cuadras, como hoy también, porque hoy hay barrios de Paraná que están caminando 10 cuadras para tomar un colectivo. Eso se achicaría más todavía. Si no se ha arreglado ninguna garita, si no hay frecuencia, si no existen las unidades como corresponde, con piso bajo para otras capacidades. Si todo lo que necesita el vecino en un servicio, sacaron el servicio del centro donde hay que caminar 5 o 6 cuadras para llegar al centro de la ciudad. Todos aquellos cambios de calle que hicieron que desfavorecieron a los vecinos porque favorecieron al transporte de autos, donde en un auto pueden ir 4 pero no 50 como en el colectivo, que no llegan al centro. Todo eso nosotros decimos, discutamos eso primero, el servicio con la ciudadanía. Aportemos nosotros como ciudadanos, que es lo que necesitamos, que somos los que pagamos el servicio, y luego aumente la tarifa. En eso estamos plantados, lo vamos a decir en el consejo, en la voz ciudadana, y creemos que tenemos razones, porque los vecinos nos dicen, los vecinos tienen angustias a veces. No es un barrio, es un teatro donde vamos a gozar de espectáculo, donde vamos por las épocas pasadas y en nuestra niñez íbamos a las óperas, a las compañías que venían, a la orquesta sinfónica, que cada 15 días daba el concierto en mi época por lo menos. No, un debate semejante donde ni siquiera sabemos por qué piensa que somos vándalo, que van a haber restricciones para entrar, van a pensar que los vecinos van a romper algo. Nosotros no somos, por favor, somos civilizados.